Hola gente, ¿qué tal? Soy Tomás, les mando un saludo grande a todos, de cualquier parte del mundo donde estén. Les pido por favor que silencien su micro, y que apaguen la cámara si alguno lo tiene. Yo le voy a pasar ya el link a Pepe, ahí. Vale, ahí le envío el link, gente. Escuchen, lo que necesito, por favor les pido, ahora voy a compartir pantalla, ya vamos a ver una partida de él, pero necesito que apenas entre, yo le voy a decir cuando él encienda la cámara, ustedes revienten el chat, como hicimos con Alan, necesito que pongan lo que quieran, cabezazo al teclado, Pepe, ratatatata, lo que se les antoje, pero que él sienta una buena vibra, una energía, como que está entrando a un lugar y la gente lo aplaude como si fuese un coliseo. Necesito lo mismo. Así que ahora, apenas entre, revientan el chat, por favor. Y bueno, ahí ya le mandé el link, ahora a ver si entra. Pero, por favor, que quede claro eso. Y ahora después les voy a pedir que inicien las cámaras, pero todavía no. Vale. ¿Ya entró, Pepe? ¿Qué tal, Tommy? ¿Qué tal, tío? Gente, vamos, rompan el chat. ¿Qué tal? Estoy tratando de quitar aquí esto que todavía tengo puesto de la retransmisión de antes. No, está bien, déjalo, no pasa nada. No te vamos a hacer. Te hacemos copyright a H24 y te... Un momento. ¿Qué onda todo? ¿Qué volá, boludo? ¿Qué onda, boludo? ¿Sabés que hay gente que dudaba de mi palabra? ¿En serio? No, hombre, no. ¿Cómo pueden osar? No quería molestarte y hacerte mandar un video, así que los que creyeron están acá y si no, los otros se los pierden. Dame un segundo solo, a ver si soy capaz. Tranquilo, todavía está avientando la gente. Aquí, aquí, aquí. Y ahora creo que lo tengo. Ahora estamos ya. Sí, ahí estás en tu casa normal, ¿no? Estoy en casa de mis padres, sí, sí, estoy en casa de mis padres de aquí que he venido por Navidad. Ah, sí, mira. Y te quedas para el año nuevo ya. En Granada, y me quedo para el año nuevo y ya me voy allí a Roquetas, allí contigo. Sí, vamos a ver. ¿Cuándo bajas por aquí? Es que vos estás en Granada. En Granada, yo estoy cerca de allí, una hora y media, algo así. Pues no tengo pasaje de vuelta, incluso quizás podría quedarme después del torneo. Ahora, después lo tengo que arreglar. Tengo pasaje de vuelta. Ah, bien, bien, bien. Bueno, un saludo a todos, un placer estar aquí. Ahí está. Todos con los micros silenciados, lo posible. Pepe, acá la gente, y todavía puede ser que se van a tener un poco más, ¿eh? Pero la gente está esperando. Hombre, por ahí Enzo, un saludo a Enzo. Nos conocemos personalmente. Enzo Ferrara, el jugador de Tigre. Sí, sí, peligroso además, ¿eh? El tío peligroso. Sí, es duro, es duro. Acá hay muchos que conozco, otros que no. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, en especial a vos, Pepe, por supuesto, por tomarte un ratito de tu tiempo, ¿sí? Encantado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo traje una partida para analizar, que era un poco la que te consulté. Vamos a explicarla un poco, vos explicás tus sensaciones. Si querés, ahora vemos si compartís pantalla vos o comparto yo. Y hay algunas preguntas que la gente te hizo en un grupo, porque tenemos un grupo con más de 200 personas ahí, donde intento hacer, pasar material y demás. Y bueno, algunas pocas preguntas seleccioné, de todas las que hicieron, que creo que puede ser interesante. Y después, al final, lo que vamos a hacer, voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Lo voy a hacer yo, que es un poquito más picante, ¿sí? Y nada, ahí ya cerramos tranquilos, ¿sí? Pero bueno, creo que va a estar interesante. Vale, los que todavía faltan, por favor, vayan encendiendo las cámaras en lo posible. Esto para después, para las redes, para meter la foto y tal. Y ahora vamos a empezar. Lo último que les quiero recordar es a los que todavía no me siguen. Estoy ahí en Facebook y en Instagram, ¿sí? No sabemos, no sabemos si va a haber rap. Hay que ver si Pepe se anima, pero creo que no está. El que sabe eres tú, el que sabe eres tú, Tommy. Ya sabes que yo lo he intentado y soy bastante lamentable. Entonces, ahora veremos las tratativas. Depende la onda también de la gente, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, Pepe, yo tengo la partida de Paco. No sé si vos querés compartirla. Como sea, vale. Yo me la descargo en un momento. La tengo por aquí también, a ver. Si quieres, comparto yo pantalla y ya está. Dale, perfecto. Así vos pasas lo que quieras. Yo meto algún comentario ahí, pero la estrella sos vos, como siempre. No, hombre, no. A ver. Vale, lo tengo. Vale, paso por el chat de Zoom, gente, mis dos redes ahí. Creo que ya debería estar viendo pantalla, ¿no? Sí. Yo lo veo perfecto. Confirme la gente si se ve bien ahí. Sí, perfecto. Se ve perfecto. Genial. ¿Vos pongo entrenamiento para que no se vea que no hay análisis? Exacto. Análisis ninguno, la verdad. Pero bueno, me acuerdo bien de la partida. Y la he visto bastantes veces. O sea, la he explicado en alguna clase también y eso. Ya, ya. Bien. Bueno, ahora decime vos cuando estés listo. Sí, yo ya, cuando digas. Perfecto. Justo una de las preguntas que hicieron fue a qué jugador con más hilo o más fuerte le habías ganado o sacado algún resultado, ¿no? Sí, yo creo que victoria contra Paco Vallejo, ¿no? 2.694 creo que tenía en aquel momento. Y bueno, algunas tablitas he sacado por ahí también, algún 2.700. Pero creo que esta fue la victoria más importante, sin lugar a dudas, sí. Unas tablas con Magnus, recordamos por ahí, ¿no? Bueno, sí, pero ahí con el rey pelado ya, ¿no? Por tiempo, ¿no? Bueno, tablas con Magnus o tablas con Magnus. Sí, eso también es verdad. Cualquiera puede decirlo. Bien, y bueno, recordar un poco la situación del torneo. Fue el campeonato de España el año pasado, cuando todavía había torneos presenciales. O sea, ahora hay, pero un poco más complejo también. ¿Esta era la séptima ronda o la octava? Esta era la séptima ronda, sí. Bien, ¿y cómo era la situación? Yo recuerdo que creo que te quedaste con un poco un sabor amargo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que hice un muy buen torneo porque, fíjate, me tocó contra todo el equipo olímpico. Fue contra Paco, contra el niño, contra Salgado, contra Shiroff y contra... Esto lo está haciendo alguien, ¿no? No sé quién está haciendo esto. Hay trajes. Hay trajes en la clase, ¿no? Entonces, bueno, venía de hacer tablas con Salgado, hacer tablas con el niño en una posición... No, perdona, hacer tablas con Salgado, hacer tablas con Shiroff y, bueno, la ronda 7 le toca a Paco con Negras en la mesa 1, ¿no? Entonces, era una partida súper importante porque si lograba puntuar, bueno, pues estaba ahí y con posibilidades de luchar por el título, ¿no? Y, bueno, evidentemente, jugar contra Paco con Negras, pues... Y, bueno, sabores y dulces, pues porque luego, de hecho, conseguí ganar esta partida a Paco, después de hacer tablas con el niño Antón, que además repetí Negras, y en la última tenía Blancas contra Manolito Pérez Candelario, que con tablas probablemente era campeón. Entonces, conseguí llegar a un final completamente igualado y ahí, bajo apuros de tiempo, pues colapsé y acabé perdiendo y acabé, pues bajando al octavo puesto, ¿no? O sea que, sí, sí, un final bastante amargo, ¿no? Pero, bueno, me quedo con lo bueno que es que tuve opciones y jugué de tú a tú con los mejores jugadores de España, ¿no? Sí, bueno, sos de los mejores jugadores de España, ¿no? Todavía. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya nos vamos haciendo viejos, pero todavía luchamos de vez en cuando. Muy bien. Bueno, cuando vos quieras, arrancamos. No sé si queréis comentar. Dale, sí, sí, sí. Si quieres, empiezo a arrancar y, venga, pues Paco me jugó de cuatro y, bueno, yo aquí quería sorprenderlo, evidentemente, porque normalmente juego India de Rey y entonces me parecía que jugarle una India de Rey a Paco no era lo suyo porque, bueno, conoce mucho y entonces quería sorprenderlo. Básicamente, jugar cualquier cosa para salir de su esquema de teoría, ¿no? Entonces recuerdo que estuve preparando una línea con el Didis y con el niño Antón hace, bueno, unos meses antes y, bueno, decidí jugarla, ¿no? Jugar un poquito más sólido también, aprovechando que iba bien clasificado, ¿no? Entonces D4, D5 y C4 el gambito de dama, ¿no? Y, bueno, aquí E6, todo bastante normal y caballo C3 de Paco Vallejo y caballo F6 jugué yo, ¿no? Esto permite lo que me jugó Paco, que es C por D5 y, bueno, E por D5, alfil G5, ¿no? Estas posiciones del gambito de dama. Todo muy normal, ¿verdad? Y, bueno, alfil E7, E3 y C6. Todo esto bastante normal. Aquí habrá forma de jugar con las blancas, ¿no? La más normal suele ser tratar de sacar el alfil por D3 y la dama por C2, ¿no? Y, bueno, en muchas ocasiones el plan es sacar el caballito por E2, ¿no? Y a largo plazo tratar de buscar un F3-E4 aquí en el centro, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí empleo un orden que es un poco secundario. Normalmente aquí las negras se suelen enrocar en corto directamente. Pero, bueno, yo aquí jugué caballo BD7 y la idea en muchas ocasiones es retrasar un poquito el enroque dando prioridad a, bueno, la maniobra de caballo F8-C6, ¿no? Que suele ser muy interesante. Luego, cuando este alfil se va a H4, inclusive el caballo se puede reciclar por G7 y buscar un alfil F5 para cambiar el alfil de casillas blancas. Que normalmente esta es la peor pieza de las negras en estas posiciones, ¿no? El alfil de F8 no tiene muy buenas casillas, ¿no? Entonces, bueno, hay ideillas muy interesantes. Y aquí Paco me juega una línea que yo tenía mirada que es H3, ¿no? Una jugada muy flexible, sin definir todavía las ideas de la blanca, porque retrasan un poquito el desarrollo del caballo de G1. Lo puede sacar por F3, lo puede sacar por E2. El blanco en muchas ocasiones se puede enrocar en largo, se puede enrocar en corto. Y además le da una casilla de escape al alfil, ¿no? La casilla H2, ¿no? Sobre todo cuando el caballo viene por F8 y E6. Imaginaros que el alfil viene a F4, después de caballo F8 el alfil se puede reguardar en H2, ¿no? Entonces, bueno, una jugada muy interesante por parte de Paco, ¿no? Sí. Yo caballo F8... No, que me han hecho más caballo G2 o caballo F3, ¿no? Creo que son las más clásicas. Sí, caballo G2 es la más clásica o dama C2 primero también. Y, bueno, aquí a caballo F3 creo que, si no me equivoco, se puede jugar caballo E4 en esta posición ya directamente, aprovechando que... ¿Aquí se puede jugar? Sí, aquí se puede jugar alfil por E7, dama por E7 y estas posiciones, ¿no? Donde, bueno, si alfil por E4, pues D por E4 y F5, esto se considera que está bien para las negras, ¿no? Luego te enrocas, caballo F6 y, bueno, saca el alfil por E6 y esto es bastante cómodo para el negro, ¿no? Y, bueno, luego hay otras ideas, por supuesto, aquí para el blanco, que no son comer en E4, pero que puedes jugar dama C2 y creo que, de hecho, hay una partida reciente de Navara contra el niño Antón con esta línea, ¿no? Que es bastante sólido esto para el negro, luego te enrocas, alfil F5 y, bueno, justo este caballo F3 permite caballo E4, pero, bueno... Me estoy mirando los órdenes secretos, ¿no? De las variantes. Sí, sí, como ves, hay muchas sutilezas, ¿no? En el orden de jugada, ¿no? Entonces, bueno, H3, como digo, secundaria, como dices, caballo E2 o dama C2, pues son las principales, ¿no? Pero, bueno, aquí H3, caballo F8 y dama C2 de Paco Vallejo, ¿no? Y, bueno, yo continúo con el plan de esta posición que es jugar caballo E6. Aquí, claro, aquí lo primero que hay que valorar es si te pueden comer el peón, ¿no? Con alfil por H7 en esta posición, pero creo que no era correcto para la blanca, ¿no? Porque juega G6 y, bueno, es verdad que te ganan tres peones y que el rey parece que está un poco en pelota, pero parece que el negro se defiende muy fácil. Le faltan muchas piezas a la blanca, ¿no? Exactamente. Si bien el material es parejo, creo que el blanco está atacando solamente con la dama, ¿no? Sí, solo tiene la dama. Incluso aquí le puedes cambiar damas pronto con un dama G8, algo así. Torre G8 también es amenaza, tocando el de G2 y, bueno, aquí creo que las piezas son más fuertes que los peones. Por supuesto, es interesante, ¿no? Pero... Dicen ahí la gente que no se... Ah, vale, se ve bien, ¿no? Todo correcto, ¿no? Sí, sí. Que decía alguno por ahí que no se le veía todo el tablero. Pepe, una pregunta. Justo algunos preguntaron, bueno, cómo te preparás o, digamos, cómo estudiás, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta personal ahora, ¿no? Sí. En este caso, esta partida, ¿recordás hasta dónde tenías preparado o qué esperabas? Bueno, la verdad que no esperaba que Paco me jugara esta línea. Esperaba que Paco en la apertura me jugara caballo F3 aquí. Bueno, línea principal del gambito de dama y yo jugar al fil E7 y recuerdo que había mirado que Paco jugaba al fil F4, ¿no? Y este tipo de posiciones y ahí sí que había preparado un montón. Esta línea justo no la tenía preparada para esa partida, pero sí que la había realizado un par de meses antes. Entonces tuve suerte porque me acordé la mayoría de las ocasiones, no me suelo acordar absolutamente de nada. Pero bueno, ¿yo cómo suelo preparar? Pues para los torneos, o sea, antes de los torneos lo tengo muy difícil, ¿no? Por falta de tiempo, ¿no? Que si los comentarios en Che24, que si otras cosas, ¿no? Algún tema de ingeniería. Y entonces... Voy a aprovechar entonces. ¿Todavía no te preparaste para nuestro torneo? Bueno, todavía no he podido, claro. Entonces ahora que además está mi hermano aquí en Granada conmigo y entonces andamos haciendo un montón de planes. Que si padres, que si tenis, que si no sé qué, que si ir a ver a la familia, entonces no he podido. Entonces ahora, cuando se vaya mi hermano, que se va el día 30, ahí tendré tres días, tres mañanas para ir preparando un poco para el cerrado, ¿no? Pero sobre todo aprovecho mucho durante los propios torneos, ¿no? Ahí sí, durante... Si el torneo solamente tiene una partida al día, ahí sí, la mañana entera, sí la trato de dedicar a preparar un poquito de apertura. Y me gusta también despejarme un poco, hacer algo de deporte, un poco de pádel, tenis. Si hay alguien que le gusta, aprovecho ahí para engañar a alguien para jugar un rato. Y el resto sí que aprovecho para preparar duro, porque si no preparo los torneos, que no preparo nunca, ¿no? Con tanta cosa que tengo que hacer. A mí me pasa lo mismo muchas veces. Claro, con las clases y tal, complicado, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, muy bien. Sigamos ahí, entonces. Vale, entonces aquí me juega H3, caballo F8 y dama C2, ¿no? Y aquí caballo F6, estábamos en esa posición. Aquí el blanco creo que tiene que mantener la pareja de alfiles. Creo que no hay motivo para jugar alfil por F6. Solamente sería el motivo táctico alfil por H7. Pero si no funciona alfil por H7, dar la pareja de alfiles no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces Paco jugó alfil H4, perdón. Y claro, aquí enrocarse en corto tiene un problema evidente, ¿no? Que es la jugada alfil por F6 seguido de alfil por H7, ¿no? Entonces, para poder enrocarnos, pues o bien hay que jugar H6 o bien hay que jugar G6. Y G6 suele ser más típica en estas posiciones. H6 proporciona un punto de contacto porque, como digo, el blanco ha sido flexible y no ha decidido la posición de su rey, que puede enrocarse en largo y entonces pueden existir algunos planes de ataque peligrosos como G4 y F4 en este tipo de posiciones, ¿no? Sí, también. Perdón. Algo, algo. Cuando nosotros hacemos H6 justo en esas posiciones, si el caballo está en G1, a veces puede venir a F3 y a E5. Y yo no tengo F6 para hacer, ¿no? Para echarlo. Claro. Porque, bueno, voy a quedar muy débil por blancas. En comparación con G6 creo que es un poco más flexible. Sí, y como dice ahí Federico, también existe el plan de caballo G7 y alfil F5, ¿no? Que hemos dicho que era una idea interesante porque nuestra peor pieza es el alfil de C8 en esta posición, ¿no? Y, bueno, aquí Paco juega en roque largo. Viene muy agresivo, viene al ataque. Evidentemente Paco sabe que tiene que aprovechar esa partida porque no sé si Paco tenía medio punto menos o algo así que el resto. Pero, en cualquier caso, era una muy buena oportunidad para él, ¿no? Tiene 2.700, yo tengo 2.500, Paco tiene blanca, tiene que ir a machacarme, ¿no? Entonces, aquí la partida ya se pone bastante alegre. Yo juego en roque y aquí sí que lo que recordaba de esa preparación era que si caballo E2, nosotros teníamos que jugar con B5, muy al ataque también. Y si caballo F3, la reacción era C5. Ahora voy a tratar de explicar un poquito la diferencia. Pero, bueno, aquí caballo E2, B5 y recuerdo que se formaban unos líos tremendos aquí, ¿no? Las negras juegan con A5, B5, el blanco juega con G4. Y si no recuerdo mal, la idea de Alan Negra era jugar a 4 rápidamente para luego meter un A3, para luego meter un B4, para luego reaccionar con C5. Y tirarle todo por la cabeza, ¿no? Y tirarle todo por la cabeza porque esto es una carrera, ¿no? Aquí quien llegue antes gana la partida, ¿no? Sí, sí, el famoso ataque de roques opuestos, ¿no? Donde uno ya, si ve un punto de contacto o algo, tiene que ir a buscarlo y, como vos decís, el que llega primero casi siempre suele ganar. Sí, y entonces contra caballo E2, si no recuerdo mal, C5 no era tan fina porque aquí te comían y las blancas jugaban F3 o algo así por el estilo. Y justo esto era una pequeña sutileza con el caballo N2 que C5 no era tan correcta. Pero sin embargo, contra caballo F3, C5, B5 es posible y la posición es muy interesante igualmente, pero C5 era especialmente fuerte en esta posición. Y hasta aquí recordado. C5 parece una jugada un poco extraña. Bueno, evidentemente, si el blanco no lo permite, jugamos C4, B5 y lo machacamos, ¿no? Entonces, por eso el blanco casi que se ve obligado a comer en C5, ¿no? Y claro, aquí la idea es que, estratégicamente, esto parece que está, bueno, no es demasiado fino para las negras, pero es que existe un plan muy rápido aquí para las negras para tratar de buscar contrabajo. A ver si a alguien en el chat se le ocurre por aquí porque tampoco era tan sencillo. A ver si se ocurre el plan aquí que tiene el negro. Bueno, la jugada de las blancas es evidente, ¿no? Que es caballo de 4, una pieza bloqueadora, ¿no? Del peón aislado. Y luego el blanco está preparado para continuar su ataque en el flanco de rey, ¿no? Nos dice ahí Ángel, al fil F5. Al fil F5, fíjate que tiene un problema, ¿no? Es que hay 700 piezas controlando la casilla F5, ¿no? Entonces ahí nos van a comer hasta la cabeza. Sobre todo, en ese caso también perdemos un peón, pero además no nos conviene mucho abrir nuestro enroque, ¿no? Exacto. Si tenemos que comer de peón de G, fíjate, se va a abrir la columna G y esto puede ser fatal, ¿no? Pepe, justo ahí que ya se da un poco la columna F, paso a preguntarte una pregunta que hicieron algunos. ¿Cómo se te ocurren los nombres? El Facun. Los chistes. Ratatá. ¿De dónde nacen esas cosas? ¿Son todas improvisaciones? ¿Algunas inspiraciones de otros lados? A ver, todo es improvisado menos el Ratatata. Ratatata es un homenaje a un comentarista de baloncesto, de NBA, muy famoso en España, que ya falleció hace 10 años, que se llama Andrés Monte. Y él, de hecho, decía Ratatata cuando se metía un triple, cuando se hacía un mate espectacular y de ahí es donde lo sacamos. El resto de cosas son tonterías que vamos hablando y algunas se quedan y otras no, ¿no? O sea, todo improvisado. Cuando yo dije Facundo por primera vez no pensé que al final mucha gente iba a acabar llamándole Facundo al peón de EFE, ¿no? Son tonterías que se nos van ocurriendo y, como te digo, algunas gustan y otras no, ¿no? No, está bien, está muy bueno. Bien, sigamos ahí. Bueno, pues B5 directo parece demasiado. B5 directo parece demasiado, además de que igual por motivos tácticos pierde ya. Bueno, B5 aquí hay que calcular varias ideas. La primera es caballo C6. Yo creo que pierde B5 por caballo C6. Cuando se quite la dama, caballo por E7. Y después caballo por D5, aprovechando la clavada y perdemos directo, ¿no? Entonces, B5 no se puede. Además de que nos pueden comer el peón, pero bueno, es que sobre todo creo que pierde directa con caballo C6 y caballo por E7, ¿no? Entonces, fíjate que el plan es este. Alfil D7. Alfil D7, una jugada que parece muy lenta, pero el plan es muy directo. Torre C8, caballo A4 y el blanco tienen muchos problemas en el punto C3. Entonces, tuve la suerte de que yo recordaba esto de los análisis de hace un par de meses. Por tanto, no había gastado prácticamente tiempo, algo como 5 o 10 minutos tratando de recordar. Y sabía que la posición era decente. Sabía que esto tendría a la igualdad más o menos, ¿no? Bueno, entonces Paco me jugó rey B1. Tiene que quitar piezas de la columna C. Y torre C8. Ya viene el plan con caballo A4, ¿no? ¿Puedo acotar algo, Pepe, ahí? Claro, claro, sí. Muchas veces la gente piensa, digamos, quizás los que no están a un nivel tan alto y demás, piensan que, nada, que hacemos mágica con las piezas. Pero fíjense que las últimas jugadas de Pepe fueron alfil D7 y torre C8, ¿no? Alfil D7, una jugada de desarrollo, la pieza que faltaba por desarrollar. Y torre C8, la torre a la columna abierta. Claro. Y Paco, bueno, más o menos ve el plan de Pepe, que es torre C8, bueno, justo presionar el rey y la dama, que están en rayos X, y hace una jugada de profilaxis, que es rey B1, ¿no? Exacto, aquí. Muchas veces es hacerlo... Claro, exacto. Muchas veces es hacerlo simple, pero en un momento justo. Sí, no hay que volvérselo con B5, ¿no? Que parece que uno ha abierto la posición y de repente ya queremos tirar todas las piezas. Y a veces, bueno, para lanzar un ataque tenemos que tener una serie de condiciones, factores en la posición que indiquen que podemos lanzar un ataque, ¿no? Y B5, en este caso, era precipitada, además de que fallaba por motivos tácticos, ¿no? Bueno, pues aquí Paco me jugó torre C1, otra jugada de profilaxis, adelantándose a caballo A4. Y aquí ya estoy yo fuera de análisis. Torre C1 no es una jugada que yo tenía vista, creo que la que yo había analizado era caballo E2 o así, también profilaxis contra caballo A4 para proteger el punto C3. Pero bueno, torre C1, y aquí ya sí que ni tratando de recordar conseguía acordarme nada porque probablemente no lo tenía analizado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que continúo como tenía que seguir, con caballo A4, amenazo caballo por C3, destrozándole la estructura de peones en el flanco del rey, entonces el blanco se ve obligado a hacer dama D2 en esta posición, ¿no? Y bueno, ahora vi una secuencia táctica que me pareció muy interesante, además todo forzado en este momento, que es caballo por C3, torre por C3, torre por C3, dama por C3, y ahora esta jugada. Esta jugada, caballo E4, que creo que es bastante buena porque gana la pareja del fil. Estamos amenazando a la dama. Sí, dime, Tommy. No, una cosita. Fíjense que Pepe estaba bien preparado, ¿no? Si bien, bueno, torre C1, que es la jugada 16, 17 más o menos, recién quizás ahí saliste un poco de tu preparación, pero fíjense que él está de negras contra un jugador técnicamente más fuerte en elo, y con una buena preparación. Creo yo que acá estás manteniendo la iniciativa, ¿no? Porque últimamente las jugadas de Paco fueron todas profilaxis contra tus planes. Es decir, que vos estás como presionando. Por más que la evaluación, no sé si es igualdad, no estoy seguro, pero creo que estás por ese lado, ¿no? Sí, evidentemente la preparación al final es bastante importante. Es que permitirte, bueno, pues jugar 10, 15 jugadas de manera muy cómoda y luego saber que estás en una posición decente, porque muchas veces lo que me ha pasado a mí es todo lo contrario, que he tenido una preparación muy, muy mala a lo largo de toda mi carrera y entonces en la jugada 5 estaba pensando ya, ¿no? Que a veces ya era exagerado, ¿no? Con 2.450 que tenía y jugada 5 pensando con Blanca era un poco ridículo, ¿no? Pero pasa muchas veces, ¿no? Nos pasa a todos porque al final no se puede estudiar todo, ¿no? No, o uno se olvida o quizás justo el otro te sorprende. Claro, sí, sí. Ya sabes que lo de siempre. Uno prepara una línea, se tira cuatro horas analizando la línea y luego llegas, te cambian y no ha servido nada todo lo que ha hecho por la mañana, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, entonces aquí digo que el blanco está obligado a comer en E4 porque si al fil por E7 tenemos la jugada intermedia, caballo por C3, jaque, ¿no? Por eso al fil por E4 esforzado, al fil por H4, al fil por D5 esforzado y al fil por F2. Y yo, bueno, pues estaba contento con esta posición a pesar de que tras al fil por B7 tenía un peón de menos, ¿no? Yo valoré esta posición y me parecía muy interesante para jugar a ganar. ¿Por qué? Bueno, porque tengo pareja de alfiles, tengo dos alfilazos, tengo un rey muy seguro, sin embargo su rey no está tan seguro, quizás en algunas líneas, como vamos a ver, se puede venir un ataque en el flanco de dama, ¿no? Con la columna B. Y sobre todo aquí creo que vi una jugada, bueno, dama G5 que creo que recuperaba el peón de E3, porque no era fácil defender el peón de E3, ¿no? Vamos a ver, si juega C4 creo que me como el peón de G2, ¿no? Aquí para empezar. Y caballo C2 la había calculado. Vamos a ver por qué, si acabo, si recuerdo. Supongo que tengo jugadas muy interesantes, como dama B5. Cuando el alfil se vaya puedo pasar la torre al ataque. Y en definitiva parece que el negro tiene muchísima compensación aquí, ¿no? Sí, sobre todo lo que vos decías, ¿no? Pareja de alfiles en una posición que se está abriendo de la nada. Exacto, abierta. Muchas veces tampoco hay que ver hasta el final, ¿no? Que nos sesionamos con calcular hasta la última. Yo aquí, bueno, uno tiene que jugar más o menos con la intuición. No recupera el peón en el acto, pero sí que se huele que es una posición donde el negro tiene mucha compensación, ¿no? Exacto, la intuición, ¿no? Sí. Muchas veces. Bien, bien, bien. Entonces Paco me juega torre de uno. Tengo una pregunta, Pepe, no sé si recordarás quizás, pero más o menos cuánto tiempo tenían cada uno acá. Pues yo creo que aquí, jugada 22, todavía teníamos bastante tiempo. Yo creo que tendríamos unos 35, 40 minutos cada uno todavía en el reloj. Sí, recuerdo que no sufrí mucho en apuros de tiempo, donde sí que fue que me clavé mucho y me quedé con 10 minutos fue en un par de jugadas. Y ahora voy a tratar de explicar por qué. Bueno, Paco me devolvió el peón para traer una pieza al centro. Alfil por E3, recupero y G4. Y este es un momento importantísimo de la partida, donde solo hay una jugada que proporciona ventaja a las negras o una ventaja más o menos interesante, ¿no? Si no me equivoco, yo te mandé un mensaje, que no sé si después del torneo, creo que te había felicitado. Bueno, creo que te dije que me pareció que merecías un poco más. Y creo que te dije que justo esta jugada fue la que me gustó, si no me equivoco. Sí, esta jugada la verdad que es bastante buena. Y bueno, en la partida no sabía si estaba haciendo una buena jugada o estaba haciendo una cagada, pues ya sabes, comete esto. Aquí, bueno, el blanco está amenazando caballo C2, ¿no? Caballo C2, toco el alfil de D7, toco el alfil de E3, y entonces hay que hacer algo aquí con negra. Fíjate que este alfil tampoco tiene muy buenas casillas, ¿no? Claro, el fil por G4, como dice ahí Elillau, es demasiado, ¿no? Es mucho morro, ¿no? Nos comen el alfil y tenemos pieza de menos y tenemos que abandonar. Cuidado con volvernos locos, ¿no? Entonces aquí se me ocurrió una jugada profiláctica contra caballo C2. Que, de hecho, si tras la jugada, ¿qué hago? Si el blanco juega caballo C2, había una secuencia muy bonita que permitía conseguir mucha ventaja. Eso es. Franco Ferrari lo acaba de ver. La jugada es torre de 8. Es una jugada rara porque parece que me clavo aquí, ¿no? Pero es que hay un montón de trucos tácticos en esta posición. El primero de todos es que si caballo C2, que parece una jugada súper razonable, aquí existe una jugada muy bonita que es alfil efectivo. Y, bueno, esto sí que pude verlo en la partida, ¿no? Y la verdad que me sentía bien, ¿no? Cuando uno ve este tipo de trucos tácticos y dice, joder, si todavía puedo jugar un poco al ajedrez. Todavía soy joven, ¿no? Todavía soy joven, claro. Dice, aquí si torre por D8, dama por D8, el tema es que el blanco no puede comer en F5 por mate y si come en E3 le pegamos mate igual con dama D1, dama C1, alfil por C2, rey A1 y dama por C1, ¿no? Y ahí estaría Divi, ¿no? Ahí estaría Divi para celebrar, sí. Entonces, claro, torre por D8 es muy buena porque evita caballo C2, ¿no? Y aquí, bueno, Paco jugó A3, Paco se dio cuenta del truco y, bueno, hace una jugada de espera, ¿no? Y, bueno, aquí la verdad que yo tenía varias posibilidades interesantes. Si no recuerdo mal, creo que la máquina daba H5 como muy buena. Pero, bueno, yo aquí voy a ser sincero que me podía comer un peón y dije, mira, yo voy a por la fruta que tengo hambre y ya está. Entonces, se me ocurrió alfil por G4 y a peón por dama F4. Eso sí, tenía un poco de... no estaba muy convencido con la jugada porque, evidentemente, vamos a llegar a una posición de pareja de alfiles. Perdón, de alfiles de distinto color, ¿no? Entonces, las opciones de tabla de las blancas son mayores, ¿no? Pero me parecía muy seguro también. Voy a tener un alfilazo en D4 que va a proteger a mi rey y va a tocar en B2. Y todavía tengo muy buenas chances de ataque en la columna B también, ¿no? Entonces, por eso me parecía que tenía que ir por esta línea, ¿no? Además, como te digo, ya minimizo las chances de perder, ¿no? Exactamente. Sí, eso es importante también, ¿no? Si a veces hay un par de líneas y con una... bueno, pues es una posición muy loca y tienes chance de perder y con la otra te aseguras también una buena ventaja y es prácticamente imposible perder, pues es una buena opción ir por esa opción, ¿no? Exacto. Es el famoso paradigma, ¿no? El más igualdad. Ganar o empatar. Claro, jugar a dos resultados, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces aquí el tema es que, claro, está clavado y voy a recuperar la pieza. Bueno, pues da rey a dos y aquí sí es importante jugar alfil por D4 o por lo menos no cambiar demasiadas piezas. Lo que me refiero es que si cambiáis en esta posición, pues probablemente el blanco tenga muy buenas chances de tabla, ¿no? Preguntan, Pepe, ahí si no se podía comer en G4. Claro, el problema es que me cuelgo al alfil. Fíjate, dama por E3. Pero estaba la torre en D1, ¿no? Si mal recuerdo. Ay, perdona. Sí, esta de acá, dama por G4. No, porque yo vi lo mismo, ¿eh? Pensé que se colgaba el alfil y ahí digo, pero... Había alguna sutileza, a ver si soy capaz de ver cuál era el problema de dama por G4, pero no se podía. Vamos a ver si entendemos todos por qué. Alfil F3 funciona, alfil F3 puede ser, ¿no? Y si dama F4, ahí se puede mover el caballo. Si dama F4, ya puedo mover el caballo con caballo C2, claro. Alfil F3, ataco dama, protejo la torre y entonces luego puedo quitar el caballo, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, pues lo hemos descubierto. Entonces, dama F4 y ahora rey a 2 y se llega a esta posición, ¿no? Donde mi rival juega dama F3. Y bueno, aquí me parecía también una buena opción cambiar dama. Es verdad que puedo mantener las damas en el tablero, pero me parecía que el final estaba... Manteniendo las torres era muy interesante para jugar a ganar, porque es que sobre todo si consigo cambiar un peón de G por 1 de H, por ejemplo, por 1 de F, va a ser un 2 contra 0 y probablemente el final esté completamente ganado, ¿no? Y hay una sutileza también, pasa que a veces es complicado ya de tener todo en cuenta, pero seguramente vos lo viste, que el peón... Vamos a suponer que a vos te queda un 2 contra 0, ¿no? Y él por alguna casualidad su alfil lo logra eliminar esos dos peones. Todavía te queda el peón que corona, ¿no? Exacto, el peón corona en casilla buena, ¿no? Es en casilla negra. Y entonces los finales de alfil y peón contra rey pelado, pues se ganan porque el peón corona es negra, ¿no? Vale. Entonces, bueno, aquí juego rey G7, aquí ya estaba apuradísimo, porque me costó mucho hacer torre de 8, la verdad, en este momento. Gasté 20-25 minutos y luego aquí pues ya andaba muy apurado. No sé si tenía 2-3 minutos en el reloj. Y entonces él me juega P4, evidentemente Paco también busca sus chances, tratando de avanzar ese 2 contra 1 que tiene. Y aquí me parecía que el final de reyes y alfiles estaba ganado. ¿Por qué? Porque si rey está muy, muy lejos. El rey es dado. Si juega torre por D8, alfil por D8, mi rey va a venir muy rápido hasta F4. Y luego voy a empezar a tirar los peones y de hecho está ganado. Es por eso que Paco jugó alfil de 5 aquí. Y aquí hay una forma muy interesante de ganar la partida. Porque algo huele mal, ¿no? Que el blanco se ha quedado clavado con el alfil de D5. Es decir, no va a poder mover la torre. Y si mueve el alfil, de nuevo el final de alfiles está completamente ganado. A ver si soy capaz de ver cómo se gana esta posición. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Rey F6 es la jugada que hice yo. Y que es imprecisa. Y ahora voy a tratar de mostraros por qué. De hecho, rey F6 pierde un peón. Entonces aquí, F5 tampoco es la mejor de las jugadas. Primero, ¿por qué? Porque si el blanco come, ahora el blanco se puede desclavar. Bueno, no se puede desclavar, pero ahora los finales de alfiles tiene alguna chance de tardar más. Incluso puede traer el rey hasta C4 y ya mover la torre. Y los peones, cuando no están ligados, son mucho menos poderosos, ¿no? Igual, el mismo problema tiene H5. Entonces, H5 y F5 no eran las más finas. O sea, increíblemente, la mejor jugada de esta posición es G5. Eso no me lo esperaba, ¿eh? No, pero es que yo tampoco. O sea, cuando fui a la sala de comentarios con el Divis, pues me explicaron que esta jugada era ganadora en el acto. La idea es jugar H5 y cuando te coman F5 y el blanco está paralizado. La única manera que tiene de progresar es quitar el alfil y, de nuevo, el final de alfil está completamente ganado con esos dos peones pasados. O sea, es una jugada que en la vida se me hubiera ocurrido, ni con 40 botellas de Fernet argentino, ¿no? Yo creo que es una jugada que uno hace por error, ¿no? O sea, a ver, por error. Digo, yo pensaría lo mismo, intentar que mis dos peones queden unidos y tal, pero de una mejor manera, quizás pasando el rey. Pero hacer G5 parece que te impide hacer H5 o F5. Exacto, eso es lo que pensé yo. Digo, llego mi rey hasta G5, juego F5, como de rey y tengo los dos peones pasados. Pero rey F6 tiene un problema. Claro, rey G5 es una jugada fantástica y muy instructiva. La verdad que es muy, muy difícil de hacer en el tablero. Imagínate con un minuto, ¿no? Si me dan una hora, probablemente tampoco la hagan, ¿no? Y esto ya de curiosidad, igual, claro, supongo que entras con el rey, pero si te haces alfil B3 o alfil F3 ahora, imagino que cambias torres y entras... Claro, aquí el tema es el mismo, ¿no? Que aquí cambio, juego H5 y el final está ganado. Y a peón por F5 y el final está ganado. Llega el rey muy rápido. G4, rey H6, como rey H4, F4 y al blanco no le da tiempo a venir con el rey, ¿no? Brutal, brutal, brutal. Sí, entonces, claro, yo juego rey F6, que me parecía también buena, pero tiene un problema instantáneo. Y es que las blancas juegan torre F1 jaque, rey G5, alfil por F7, porque no puede comer de torre, porque el alfil está en el aire, ¿verdad? Alfil por F7 y rey por G4. Y aquí se me escapó torre H1. Esta es la jugada que se me escapó, que pierdo un peón. Pierdo un peón porque a torre H8 más alfil por G6. Y entonces aquí yo ya me estaba llamando de todo. Me estaba llamando de todo. Digo, no puede ser otra vez, qué malo que eres, dedícate a jugar a la petanca. Porque no me podía creer otra vez que una buena posición... Además, uno nunca tiene, casi nunca, tiene con 200 puntos menos de él una posición tan buena para ganarle a un tío como Paco Vallejo, ¿no? Un jugador de élite, ¿no? Y de negras. Y en una situación de torneo muy particular, ¿no? En el campeonato de España, ronda 7, ¿no? Que la victoria pues me lanzaba al primer puesto en solitario, si no me equivoco. Y aquí ya me estaba llamando de todo, ¿no? A mí me pasa eso, me empiezo a llamar de gilipollas para arriba. Y bueno, pero bueno, justo aquí digo, bueno, vamos única H5 y a ver qué pasa en este final. Y vamos para adelante, ¿no? Y vamos para adelante porque, de nuevo, no tengo ninguna chance de perder en esta posición. Tengo un peón en H que ya está en quinta fila y si logra llegar hasta H2, pues probablemente Paco va a tener que tener mucho cuidado, ¿no? Y claro, aquí Paco creo que cometió un error muy, muy grave. Y es que, en mi opinión, yo ya estaba pensando aquí que con alfil E4 no le ganaba en la vida. Con alfil E4 me parece una jugada muy fuerte porque me voy a la gran diagonal y controlo la casilla de coronación, ¿no? Entonces, simplemente, siempre un alfil va a poder estar en C6 y defendido por un peón en B5 y me parecía prácticamente imposible llegar a coronar el peón de H, ¿no? Sobre todo que creo que es una jugada que tarde o temprano la va a terminar haciendo, ¿no? La necesita, sí o sí, para cubrir H1. Claro. Entonces, el tema es que Paco me jugó alfil F7, que puede parecer una jugada profiláctica contra H3, pero ya, ahora yo jugué torre D6, que me pareció que era la más correcta. Ahora le quito las dos casillas claves, que son D5 para controlar la casilla de coronación y E6 para que no me pueda dar un hack y ahora, de repente, el alfil no puede volver a ayudar al peón de H, ¿no? Y ahora sí que Paco otra vez está en muchos problemas, porque además también le hemos quitado la casilla G6 y el alfil no puede venir a E4 fácil y tampoco por E8 y C6 tampoco llega tan rápido porque la torre controla todo, ¿no? Brutal, brutal. Entonces, torre D6, creo que de nuevo, tras esta jugada, creo que tengo muy buenas chances de ganar la partida. De hecho, las máquinas ya dicen que alfil F7 es un error muy, muy grave de Paco, ¿no? Y bueno, entonces Paco aquí, pues trae su rey, rey B3, H3, yo ya empiezo a correr, claro, y Paco también empieza a correr, A4, yo juego rey G3, vamos para adelante, que ya estamos ahí, A5 y alfil E3, ¿no? Esto normal y claro, me juega rey C4 con la idea de jugar alfil D5. Bueno, de nuevo, si juego H2 aquí, me va a jugar alfil D5 y el alfil de nuevo está en la gran diagonal. Por eso jugué torre D4, jaque. Una jugada de deviación para que el rey no controle la casilla D5, ¿no? Y bueno, me jugó rey C3 y aquí, por algún motivo, ahora lo recuerdo, H2 era mucho más fuerte que rey G2. Una pregunta, Pepe, esto porque de verdad no lo recuerdo, no estoy al tanto. ¿Esto era con incremento en la 40 o no? No, no, esto era una hora y media, sí, una hora y media más 30 segundos por jugada y ya está. O sea que hace rato, fácil, 10 jugadas o un poco más que están con el apuro de tiempo. Aquí tenemos un minuto cada uno, sí. Entonces aquí yo no alcancé a ver la sutileza, la diferencia entre H2 y rey G2, y de hecho rey G2 me parecía casi ganadora también. Pero aquí, torre 1 de Paco, y yo jugué al fil F2. ¿Por qué no se puede H2 aquí? Ahora que me estoy preguntando. Y quizás se puede, pero torre por, dama... Quizás torre por y rey por y aguanta en esa posición, ¿no? Quizás justo no tenés los jaques para que se le caiga... La pieza, ¿no? Sí, entonces, bueno, había que hacer al fil F2 y aquí, si no recuerdo mal, había una jugada galáctica que creo que era torre 6 que aguantaba la posición. Guau, no lo entiendo. Que yo no entendía ni nada, ¿no? De hecho lo podemos comprobar aquí, vamos a comprobarlo, pero me suena que torre 6, si torre 6 increíbles son tablas, ¿no? Torre 6 son tablas... Porque torre 6, esas son las posiciones que torre 6 es tablas y torre 8 perdés, ¿no? Pero es que qué locura, porque la idea de las blancas es jugar al fil E8. Increíble, ¿no? Aprovechando el al fil T6 jaque, ¿no? Bueno, esto me parecía imposible para Paco también aquí. Paco jugó una jugada que es torre 4, que es muy interesante. Truquillo, ¿no? Truquillo, de nuevo, si juego H2, me come al fil por, rey por y H1 tiene al fil jaque. Y claro, parece que si torre por E4, que es lo que hago yo, al fil acá, parece que está muy cerca de conseguir las tablas, ¿no? Porque si juega rey F3, tengo rey de 3, pero aquí hay una jugada que gana la partida. A ver si sois capaces de verla. Yo aquí también por un momento me viene abajo, pero digo, oye, espera, espera, que creo que hay una línea que gana, ¿no? A ver, vamos a ver el entrenamiento aquí para que no se vea. Para que no haya trampa, ¿no? Para que no haya trampa. Pepe, ya mientras aprovechamos que la gente ahí está pensando, te quería preguntar también justo algo que vos mencionabas, que nada, te estabas como cayendo un poco psicológicamente porque te había dejado un peón. Y ahí justo hicieron una pregunta también por el chat que me parece interesante. Bueno, yo más o menos ya lo sé, pero la gente de nuestro nivel, digamos, trabaja con un psicólogo, a veces con alguien que lo ayuda, porque al final el ajedrez es un juego psicológico, ¿no? Por más que es lógico y es exacto, nosotros somos personas. Totalmente. Y es muy importante tener un apoyo ahí. Sí, bueno, pues en la Federación Española se trabaja con un psicólogo, con Carlos Martínez, pero bueno, yo en particular nunca he trabajado con un psicólogo, entonces yo he aprendido a gestionar estos momentos a base de palos, ¿no? Y a base de derrota y bueno, yo sí que le doy, trato de restarle importancia muchas veces a las derrotas y todo esto, porque hay cosas mucho más importantes en la vida, ¿no? Y al final es verdad. Entonces, pues simplemente eso, ¿no? Y yo sí que soy muy luchador, soy muy malo, tengo poca técnica comparado con otros jugadores de mi nivel, pero sí que soy muy pesado y aunque vaya perdiendo siete partidas seguidas, luego la octava quiero volver para jugar a ganar y a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, siempre he sido muy competitivo en todo, hasta para jugar al pádel, a las canicas, a cualquier cosa. Y bueno, esa es mi forma de competir, ¿no? Evidentemente, sí, hay gente que se toma la derrota de otra manera, no quiere jugar más torneos. Yo soy, todo lo contrario, soy masoquista. De hecho, acabo de jugar un torneo en Sitges, he bajado 19 puntos de él, me ha ido fatal y estoy deseando que llegue el próximo torneo para bajar otros 20 puntos, porque soy cabezón. Muy bien, muy bien. O sea, a base de derrotas, hay una frase, no me acuerdo si era capa blanca, si no, corregime, que creo que aprendía más de una partida perdida que de 100 ganadas, ¿no? Sí, totalmente. A base de derrotas es lo que uno aprende. Por eso la gente que no se desmoralice, ¿no? Un consejo le damos, nada, si están teniendo una mala racha o lo que sea, porque al final es parte del proceso. Sí, al final son rachas, ¿no? Como en cualquier deporte, ¿no? Hay veces que están más en forma, a veces que están menos en forma. Hay veces que el ajedrez lo bueno que tienes siempre te va a poner en su sitio, ¿no? Es un deporte que te quita todo el ego de repente, ¿no? Porque hay semanas en las que te crees Dios, que le estás ganando a todo el mundo, y luego hay semanas que no eres capaz de ganarle ni a tu perro, ¿no? Entonces, tiene eso que te pone siempre en su sitio, ¿no? Bien. Y, bueno, entonces aquí hay una jugada ganadora. Dime, entonces. No, no, aprovechad ahí justo que venías un poco mal en Sitges y te mandamos un mensaje ahí, ¿no? Ah, sí, sí, muchas gracias. ¿De eso ganaste? No, creo que la última empataste, ¿no? Sí, gané tres seguidas y luego la última tenía partida totalmente ganada y me colgó un truco espectacular con un chaval indio de 13 años, ¿no? Sí, sí, además veo que me toca la última ronda con un chaval de 13 años. Voy a buscar en YouTube su nombre, ¿no? Y lo primero que veo es, niño indio de 10 años, consigue la mayor victoria entre un rival de 2.590. Y digo, hostia, este chaval es cabroncillo. Sí, sí, jugaba bien, jugaba bien el tío. Bien, bueno, si querés avanzamos ahí. Sí, avancemos. Aquí al file 1 gana, es la clave. Al file 1 para capturar el peón de B4. Esta es la idea. Cualquier otra jugada no gana la partida. Es la única que gana. Si al file d4 te hacen rey d3, te comen y el blanco no pierde. Pero claro, al file 1, rey d3 y al file por B4, esta es la clave. Y como dijo Tommy, qué importante es que el peón de la columna corone el negro. Porque aquí, claro, tras A6, bueno, rey g1 al file por, al final voy a acabar coronando ese peón. El de H va a tener que sacrificar el alfil por la dama y el peón va a ganar la partida. Además, recuerdo que aquí Paco, para abandonar, me comió el alfil de B6, ¿no? Creo que hizo rey por B6 y me miró, ¿no? Y bueno, aquí evidentemente el negro va a volver, va a capturar el peón de A6 y va a ganar la partida porque coronamos el negro, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la partidilla contra Paco. Brutal, Pepe. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Primero te voy a decir algo y después vamos con las preguntas y después ya te dejo. Tranquilo, terminamos ahí. Primero avisar a la gente que si todavía no me siguen en las redes, ya sé que soy pesado, pero si quieren que crezcamos y sigamos trayendo gente, háganlo. Sí, siganme ahí en Instagram y un alza del grupo y tal. Y bueno, Pepe, yo te quería agradecer, además de estar acá, porque creo que sos una, o sea, bueno, sos muy buena persona, pero además de eso, sos un personaje emblemático dentro del ajedrez, ¿sí? De la actualidad y creo que hiciste crecer muchísimo, tanto vos como 824, el Divis, todo el equipo de trabajo, a la repercusión dentro del ajedrez. O sea, lo llevaste a la tele, hiciste un montón de cosas más y al final eso, quiera que no, ayuda a todos, ¿sí? Que el ajedrez tenga más difusión para todos, para los jugadores, para los torneos, para conseguir sponsor, para los que damos clases. Bueno, así que enormemente agradecido, ¿sí? De mi parte y de muchísimos que también te seguimos y demás. No, muchas gracias, Tommy. El ajedrez está creciendo y bueno, yo creo que todo, entre todo estamos aportando un pequeño granito de harina, cada vez, de harina, digo ya, de arena, cada vez hay más gente que da clase, es un nuevo dicho este, cada vez hay más gente que da clase, que sube análisis y bueno, creo que va creciendo mucho el ajedrez y esto es muy bueno, como dices, para todo el mundo, ¿no? Y ahora entre la pandemia y la serie de Netflix, ahora el ajedrez está de moda. La está rompiendo, sí, sí. De hecho, el otro día había unas estadísticas que había subido no sé cuánto el nivel de ventas de esto, de lo otro, de visualización. Totalmente, sí. Bien, yo tengo un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas que tardará un minuto o algo así, pero antes quería preguntarte una cosita que justo uno de los alumnos había dicho, porque vos a veces contás historias, ¿verdad? Sí. Dentro de las retransmisiones y demás. Bueno, él preguntaba cuál era tu mejor historia o si tenés alguna preferida, favorita. Pues tengo, o sea, me han pasado tantas cosas al final que, y bueno, es que tanta retransmisión, imagínate, estamos cientos de horas hablando, si al final no hablo de lo que me pasa es que no sé de qué hablar. Y como las partidas de ajedrez, además, a veces son tan lentas, ¿no? Sobre todo las partidas lentas y tal de 6-7 horas, pues al final uno cuenta... Y no sé si te sabes cuándo vino la policía a arrestarme en Alemania. No, no me acuerdo. Bueno, pues estaba comentando el campeonato de los Estados Unidos. Esto era en 2015. Y yo vivía en Hamburgo, ¿no? Estaba trabajando allí de profesor en la Universidad de Hamburgo. Yo había dejado el ajedrez prácticamente y entré en H24 de pura casualidad. Y entonces, pues el campeonato de los Estados Unidos se jugaba por la tarde en los Estados Unidos, lo que quiere decir que eran las 2-3 de la mañana en Alemania. Entonces yo me iba solo al edificio de la empresa, H24, y me ponía a comentar. Y en uno de estos momentos, pues yo me venía arriba, empezaba a dar mis voces y tal, mis gritos. Y claro, en una de estas, pues llega la policía y abro la puerta, viene la policía, me dicen que me pongan contra la pared, que me van a detener. Y yo, quieto, quieto, quieto. Y digo, hostia, ¿qué pasa? Y por lo visto, los vecinos se habían llamado a la policía diciendo que había un ladrón robando el edificio que además estaba gritando en un idioma raro. Imagínate yo lo que sufrí para convencer a los policías alemanes, que eran tres tíos de dos metros, en mi lamentable alemán, de que era comentarista de ajedrez. Claro, no se lo creía, ¿no? ¿Cómo que comentarista de ajedrez un extranjero aquí en un edificio pegando gritos a las 3 de la mañana? Bueno, que le tuve que poner unos vídeos y todo, y después de media hora los conseguí convencer y al final nos acabamos echando unas risas, pero en un momento tenía los huevos aquí. Recuerdo dos ocasiones similares. Una estaba con vos, creo que fue en Linares. Me parece que estabas vos, en lo del Fó. Y creo que estaba el niño Antón también. Sí. Y también vino la policía, no me acuerdo qué día pasado, algo así. Le pidieron el documento al Fó o algo. Sí, sí, el Fó tiene un imán para esas cosas. Y la otra me pasó hace poco. Fue, bueno, apenas empezó a reactivar un poco la actividad y tal. Me junté con unos amigos en una casa de ellos. Nos pusimos a jugar ajedrez hasta las 12 de la noche. No tomábamos ni fumábamos, ¿no? Ninguno. Y lo mismo, viene la policía. Y estábamos haciendo ruido, claro, entre el tac del reloj, las piezas que a veces las golpea fuerte, en el apuro y qué sé yo, los vecinos se quejaran. Y bueno, pasó lo mismo. Le explicamos igual, no pasó nada. Sí, está loco, ¿no? Y estabas jugando blicks, ¿no? Encima estabas vos de fondo, ahí me acuerdo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, genial, Pepe. Te hago un ping-pong rapidísimo, ¿sí? Y ya terminamos y estás libre. Claro que sí. Vale, te aviso que algunas preguntas pueden ponerte en una situación un poquito incómoda, pero nada desagradable, ¿sí? No pasa nada. Debes responder por una opción o por la otra, o por sí o por no, ¿sí? Venga, perfecto. Vale. ¿Casparovo o Carlsen? Carlsen. ¿Peón rollo o peón dama? Peón dama. ¿Liches o chef.com? Liche. ¿Gambito de dama o peón sacrifice? Gambito de dama. ¿Ratatata o Facun? Ratatata. ¿Paco Vallejo o Niño Antón? Niño Antón. Ok. ¿Vas a llegar a 2600? En la vida. ¿Qué torneo te gusta más jugar? El Memorial Capablanca, en Cuba. Lindo torneo. Sí. ¿Te planteaste dejar el ajedrez alguna vez? Lo llegué a dejar, de hecho. Bueno, nunca, para mí en la general nunca ha sido una profesión, ha sido un hobby. Hasta ahora, que sí que es mi profesión, pero yo siempre estudié mi ingeniería y luego me fui a trabajar y tal. Y acabó siendo mi profesión de rebote, pero nunca lo tuve planeado. Brutal. Bueno, alguna vez, bueno, supongo que no, ¿no? Por lo que acabas de decir, pero ¿pensaste que todo esto podría pasar? Todo lo que se generó. No, para nada, o sea, y es completamente por casualidad todo y sigo pensando que esto es muy extraño, pero sí ha pasado y aquí estamos. Muy bien. ¿Es muy diferente el personaje de la persona? Yo creo que no, ¿no? No, tú me conoces y al final soy una persona abierta, me gusta socializar y bueno, evidentemente no le voy haciendo ratatata a la gente por la calle, pero sí, más o menos parecido. Perfecto. ¿Vas a dejar de jugar el ajedrez en los próximos 10 años? Yo creo que no, a mí me encanta y lo que más me gusta más que comentar es jugar y los torneos y viajar, ¿no? Entonces, nunca, creo que nunca lo dejaré, todo puede pasar, pero... Bien. ¿Sos feliz? Sí, con poco, además. Muy bien, ¿la pasaste bien, Pepe? Un buen asado en Argentina y feliz. Fuiste en 2017, creo, ¿no? He ido muchas más veces, o sea, el año pasado estuve en diciembre. Hace un año estaba en Argentina, el día 20 de diciembre o así, de hecho los Juegos Suramericanos creo que eran. Estuvimos ahí en Buenos Aires dos, tres días ahí y lo pasamos brutal, sí, sí. Mira, lo que pasa es que yo hace como dos años que no estoy ahí. Tú estabas por aquí ya, sí. Sí, sí. Bueno, Pepe, ¿la pasaste bien? La pasé genial, como siempre. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias gente también por haber estado. Le reventamos el chat a Pepe de nuevo con ratatata, con lo que se le antoje y ya está. Muchísimas gracias, Pepe. Nada, vosotros, un gustazo. Venga. A ver, nos vemos, Tommy. Sí, sí, salí tranquilo, no hay problema. Si soy capaz, es que yo no soy capaz. La tecnología... La tecnología no es lo mío, tío. A ver. A ver. Gracias. Ahora, venga. ¿Puedes salir de arriba? Ahí. Chao. Ahí está. Chao, Pepe. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado. Les recuerdo de nuevo lo de las redes, si me quieren seguir. Bueno, muchos están en el grupo ya, muchos ya me siguen. Así que, bueno, esta fue la clase con Pepe. Duró más o menos una horita, un poquito menos. Comentó una partida de él. Y, bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Vamos a ver si el próximo mes podemos hacer lo mismo y quizás traer a más de uno por mes. Después hablamos por el grupo. Les mando un saludo grande. Que tengan feliz año nuevo, ¿sí? Y que lo pasen con su familia, con la gente que quieren. Un abrazo grande a todos.